En el bolso de algunas mujeres se puede encontrar Lo peor que se ha inventado para la columna son estas mochilitas Fíjese que yo llego extenuada al trabajo solo por el peso que tengo que cargar cada día Harry Potter no sabe nada de magia La cartera es directamente proporcional al nivel de precaución de cada persona que las posee Fíjese, aquí está el maquillaje del día La grabadora La dipirona y en su ausencia el paracetamol puede ser La aspirina Las toallitas húmedas para el calor Bueno, aquí hay de todo Lapicero para cualquier eventualidad El vomito de perfume para agradar a todos en espacios cerrados La base a base de polvo El desodorante Crayón Una felpita Una pila por si se le acaba la grabadora Bueno, no sabían ni que esto venía aquí Un vomito de pintura Menudo para la guagua Bueno, esto no venía aquí, esto parece que hay en la choc y por eso Entonces a otras personas como yo también se le llena el bolso de otros artículos Por ejemplo, yo voy al gimnasio Así que todo lo de gimnasio Venga Vomito para el agua El monedero La cachara del almuerzo con su respectiva cuchara Ropa de gimnasio Y toalla Mira que uno carga cosas diariamente En cambio, en la billetera de un hombre dicen ellos Lo único que no puede faltar es La fotito familiar Puede ser que el peso de la cartera sea también la representación del peso de las preocupaciones Díganle usted Faltó la cuja, leílo Y las recetas No, pero ya se venía en el monedero Aquí encima, aquí de todo Mira, el almuerzo Bueno, mi hija, me cayó lo que tú quieres, ya no puedo más Bueno, ya no puedo más